Hola amigos de KitchenAid, bienvenidos a otro capítulo con el Chef Marc Rauch. Hoy vamos a preparar una deliciosa pasta de remolacha con salsa de hongos y orellanas con queso sopó y para eso vamos a utilizar dos aditamentos diferentes, el set de pasta y el extractor de jugos. Manos a la obra. Mezca. Lo que es mejor que el sector de la leche tiene. Mezca. 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 y ah 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 ¡Gracias!